La Municipalidad de Grecia dio inicio con los trabajos en Calle Ojo de Agua, en Santa Gertrudez Sur, carretera que se encontraba en mal estado, pero que no podía ser intervenida por algunos problemas de permisos con el MINAE. Sin embargo, tras una emergencia en el lugar, se dio inicio con la reparación, que fue apoyada por la Comisión Nacional de Emergencias, con un monto que supera los 16 millones de colones en total. Está siendo intervenida por la Municipalidad, estamos haciendo un trabajo de reparación. Hace algún tiempito teníamos el problema de que no se intervenía por asuntos de permisos con el MINAE, pero Dios nos mandó la bendición de una emergencia, entonces ahí intervino ya la Comisión de Emergencias, la cual nos dio unas horas de maquinaria, la cual anda en el orden de los 3 millones 200 mil, fue lo que nos aportó la Comisión de Emergencias. Luego, para terminar los trabajos, teníamos un remanente de como 8 millones y medio, más 2 millones y medio que aportamos ahora, y un poquito de materiales, entonces asciende a los 16 millones el trabajo completo. La intervención consiste en la colocación del nuevo alcantarillado, Garrianes, terminando con el lastre. La Unidad Técnica de Gestión Vial espera finalizar la obra a mediados del mes de agosto. En este momento se trata de colocar unas alcantarillas de 1.80 metros de diámetro, son 10 alcantarillas reforzadas, antes de eso se va a colocar una cama de gavión, entonces es una camita con estructura de gavión para que siente bien la alcantarilla, en los 10 metros de longitud que se va a colocar, y luego se va a colocar 250 metros de lastre para que ya quede totalmente, bien el paso y solidificado para que no haya deslizamientos.